Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Información de última hora. Empresaria norteamericana muere tras realizarse cirugía en RB. Familia pide al FBI investigar su caso. Una madre de cuatro hijos de Chicago murió después de una cirugía estética en la República Dominicana a principios de este mes, lo que llevó a su familia a presionar para que se lleve a cabo una investigación completa sobre cómo se desarrolló el deceso. Su creta tolliver está siendo recordada por sus seres queridos como una madre devota, una ex enfermera y una empresaria exitosa, quien dirigía una boutique popular en el vecindario de Brighton Park. La vida es preciosa, y no lo sabes hasta que te la roban, y me siento así como su hija y hablando en nombre de mi familia, nos han robado, expresó la hija de tolliver, Mariah Price. Price dijo que su madre viajó a la República Dominicana para un procedimiento cosmético que se realizó el 12 de diciembre. Murió dos días después en un hogar de recuperación. Llamé por teléfono con ella esa noche, la noche antes de que falleciera, y sonaba como si tuviera mucho dolor, comentó Price. Ella estaba como no le desearía esto a nadie. Duele mucho. La hija de tolliver expresó que se sentía completamente indefensa, a miles de kilómetros de su madre e incapaz de cuidarla. En cuanto, en este 2022 por segundo año consecutivo el dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, PRM, John Contreras realiza la ruta navideña, donde con el apoyo de los comedores económicos, el diputado Pedro Tineo, La Ligda, Berkis Veras, el licenciado Ramón Holguín, Patricio Mercedes y un grupo de jóvenes activistas políticos y sociales llevaron cenas típicas de esta época para impactar en los municipios de Sabana Grande Boyá, Peralvillo y Yamasa. Con la participación de más de 1.200 personas concluyeron con éxito la ruta navideña. Nos comenta el joven político quien además agregó, que se quedan con el deseo de poder llegar a todas las comunidades de la provincia, y confían que puedan seguir aumentando el número de cenas para el año próximo. La gente es nuestro motor y cada vez que visitamos una comunidad nos renuevan, y nos dan motivos para seguir uniendo voluntades, y gestando acciones que permitan mejorar la calidad de vida de nuestra gente, los niños y los envejecientes sobre todo. Por eso es tan importante para nosotros involucrarnos porque más que dar, recibimos con gratitud la receptividad de la gente que con su genuina humildad nos recibe, y nos contagia de sus buenos deseos concluye. Gracias. 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 Gracias.